Enrique Clementina, primero darte la bienvenida al equipo nuevamente, preguntarte cómo te sentiste en este primer día con el equipo. Bueno, súper excelente de ver estas caras nuevamente, se siente que fue ayer que estábamos en esa final contra Tiburones y bueno, súper feliz de estar aquí nuevamente. Ahora preguntarte lo que fue tu paso por la Liga Mayor con Caciques, tuviste tu récord de jonrones, tuviste un ritmo impresionante, cómo te hizo sentir eso y cómo sientes la confianza en este momento. Bueno, siempre he tenido la confianza, obviamente esa temporada fue muy especial para mí porque nunca había hecho algo así y bueno, me dio mucha confianza, sobre todo al demostrar al frente de la gerencia de Cardenales que estaba con Caciques y bueno, esperando oportunidades ahorita para poder también dar mi máximo aquí con Cardenales. Por último, ¿qué expectativas personales tienes para esta temporada? Expectativas personales no tengo ninguno, siempre lo he dicho, mi meta siempre es dar 100%, cosas que puedo controlar y bueno, ayudar al equipo lo máximo posible para poder ganar el campeonato.